Buen día Mario, le saluda Rubén Atawichi, ¿cómo está? Por eso vamos a hacer la apelación correspondiente para una decisión extraordinaria y aquí también hay posibilidad de poder acudir a la justicia porque no pueden ser vulnerados los derechos fundamentales, los derechos políticos de tantos bolivianos cuando unas dos o tres personas quieren de alguna manera percibezar o de alguna manera quieren perjudicar a este proyecto. ¿Qué dice esta apelación? ¿Cuál es el argumento esencial? Más allá de la premisa política o el discurso, ¿qué puntito en particular van a decirle al Tribunal Supremo Electoral que no ha tomado en cuenta? No, si bien nosotros vamos a argumentar que si bien el Tribunal Supremo Electoral nos cuestiona primero de lo que no estamos cumpliendo con el tema de lo que es la posición del tanto de la Comisión de Poderes como mesa presidio por el vicepresidente y vicepresidente, pero para nosotros si realmente se quiere cumplir el estatuto pues ya en todo caso ya no están vigentes, ya no estarían vigentes el nuevo directorio, el directorio, perdón, el directorio pasante porque ya son seis años de caducidad tiene, ¿no? Entonces no se puede aplicar el estatuto para unos cuantos y para otros no, entonces eso no, nada, no hay ninguna coherencia. Segundo, si hemos hecho congresos sin la participación del presidente como es Urbano Evo Morales, pues sí, es porque ellos son los que no han tenido la voluntad, no nosotros, ¿no? Entonces hay ciertos, varios argumentos que nosotros vamos a ir argumentando porque no puede ser que por un, dos, tres personas sea perjudicado o esté en riesgo lo que es la personalidad jurídica del MAS y PST. ¿Por qué persistir en estas argumentaciones, Mario, si en la primera y la segunda observación que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral no han servido? Esto hablo de antes del desarrollo del Congreso del Alto. También. No, o sea, hay dos, tres argumentos que ellos lo ponen en cheques inconcebibles y eso para nosotros no, no hay ninguna coherencia porque nosotros creemos que y estamos seguros que nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos, es más, con toda la revisión de la militancia, lamentablemente este estatuto que actualmente está vigente es totalmente transversado, manipulado, más allá de que sea manipulado, está vigente, está vigente, el Tribunal Supremo Electoral lo ha validado en agosto de 2021, ese estatuto sigue vigente. Además, creemos, creemos, nosotros lo habíamos planteado, no será que más bien se pueda buscar un consenso porque el artículo 13 del estatuto tiene una trampa para ambos sectores del movimiento al socialismo. En el caso de ustedes, en el caso del pacto de unidad, no tienen la opción de que firme la convocatoria la Dirección Nacional del MAS, por más que usted diga de que ya han perdido su vigencia, porque el Tribunal Supremo Electoral ha ampliado su vigencia. Y en el otro lado, en el lado evista, no tiene el respaldo de las tres organizaciones fundadoras, CESUD-CV, Bartolín Asisa e Interculturales. ¿No será que más bien el consenso, el acuerdo, la reconciliación pueda ser la solución a este problema? No, mira, justamente usted lo ha dicho perfectamente, y creo que esa es la manera más razonable cuando uno quiere seguir trabajando, seguir cuidando al proceso de cambio. Nosotros, en su momento, hemos solicitado convocar a la hermana para que podamos consensuar, ¿no? ¿Soy en una terminal de posibilidad? Hemos consensuado, ¿no? La patada de consensuar llamándole, convocando, con tres convocatorios, cuando ellos son los que no han querido de alguna manera sentarse. En la convocatoria, ¿no? Entonces, no es la culpa de las organizaciones sociales, sino la culpa está en la dirección nacional, ¿no? Ahora, don Mario, ¿cuándo van a presentar la apelación hoy? Porque tienen cinco días. Sí, 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 no, ya lo estamos preparando, entre estos días vamos a presentar ya como parte. Muy bien, pues, Mario, le vamos a agradecer. Entendemos que está en un vehículo de transporte que dificulta un poco la comunicación. ¿Será hasta otra oportunidad, Mario? No, no, a usted la gracias. Muy buenas.